Más información www.mesmerism.com Gracias, gracias, gracias. Bueno, tenemos aquí a tres exponentes del equipo Melado, Melado, Arcanje Marquina, Receptor, Caracciolo y Pedro Agosto. Centerfield, tercera base y Receptor. Se perdió hoy, pero las ganas estuvieron ahí, los errores están ahí y eso cuando se pierde, más bien crea más enseñanza. ¿Cómo te sentiste en el centerfield hoy, Pedro, aparte que tuviste hoy con el Bata Alegre? Muy contento, muy contento, mi última temporada con Melado, Melado, me sentí alegro, llegamos lejos, eso es lo que importa, llegamos aquí con equipo y peleamos como equipo, so, para adelante, suerte del año que viene de Melado, Melado y para arriba. ¿Y para dónde va? Para San Peter, San Peter College, Clearwater. Yo también voy para allá. ¿Tú lo vas a llevar? Yo voy de vacaciones, voy a hacerle el ride. Arcanje, Receptor. Sí, él es un pitcher, este, veterano, tratamos de llevar bien el pitcher, mover los pitcher adentro, afuera, curvo, a cambio, lanzarle de todo para que ellos no se puedan ajustar. Pero, este, en esa jugada sí, tuve un poquitico lento por un dolorcito que tengo ahí en la rodilla, pero es una cosita mínima, ligamento cruzado nada más. Pero, vamos por encima, este, tuve que salir, no me gustó porque quería seguir jugando, pero sé que fue lo mejor. Porque con esa carrera empatamos el juego y seguimos ahí luchando. No, se te vio que tú molestias, pero bueno, es un buen conjunto y en esa oportunidad tú eras, representabas la carrera y el empate. Sí, lo que pasa es que habían fallado los dos primeros turnos con corredor en base y ahora quería darle el coñazo, el batazo bueno para poder emparejar esos dos fallos. Pero después pegó un hit y quería como la revancha, pero el equipo lo hizo muy bien, luchamos hasta el final y por unos errores que pasan se perdió el juego. Pero, gracias a Dios, todo salió bien, estamos sanos y seguimos luchando. Ahora, Caraccio, la tercera base, esta es también tu última temporada con Melado. Si Dios quiere, sí. De verdad, gracias, emocionado por este equipo, orgulloso 100% desde que empezó la temporada hemos tenido altas y bajas. Pero, como se llama este equipo, más de un equipo, es una hermandad, ¿sí me entiendo? Una familia que siempre está unida y siempre le he dicho que por más resultados tenemos que seguir luchando con la mente en alto, ánimo y esperando enfocado el siguiente juego. Así fue la semifinal, el primer juego de la serie, ¿no? Si bien el equipo estaba desanimado, empezamos con la carrera adelante y bajamos la intención y yo me puse a pensar en casa, encerrado. Eh, tenemos que seguir para adelante, no bajarle, así estemos arriba, no nos podemos confiar. Y siempre luchar, eso es lo que se requiere en equipo. ¿Cuál es el futuro tuyo ahora, después que te retiras de Melado, vas a estudiar, vas a un equipo de ligas menores? Cuéntanos. Bueno, de aquí, si Dios me permite, estaré jugando universidad, si Dios quiere. Esta temporada nueva, de verdad, agradecido con Manny. Esta temporada me ha hecho súper bien, fogeándome, buenos pitches en esta liga, pitches duros. De verdad, eso me tiene muy bien preparado para la temporada que voy a venir ahora. Sí, eso es lo que veo, que en este tipo de ligas, que son mayores de 18, ustedes los jóvenes talentos tienen la posibilidad de demostrarse, y ahora con las cámaras o nefra y aquí, mejor todavía, porque lo ven en todas las partes del mundo, y en diferentes ángulos, este, esos, para ustedes, les sirvió. De hecho, les sirve, les sirvió. ¿Ustedes les recomendarían a jóvenes como ustedes que se incorporen a este tipo de torneo? Claro, te pueden ver, tú puedes mandárselo a quien tú quieras, y te pueden ver por todos lados del mundo, eso es lo que importa. Muchos tenemos familia en todas partes, hay peloteros de Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, y aquí a Estados Unidos, entonces, bueno, los que están en otros países, todas las familias, tenemos familias que se fueron, Ecuador, Perú, España, y entonces todos pueden meterse un rato y disfrutar por la señal de Zona Estrada. Las cámaras encima, tú puedes batear y puedes coger ese videíto, mandártela a alguien, y así es mucho, es muy bueno, porque tiene diferentes ángulos, que puedes ver lo que hiciste, lo que hiciste mal, lo que hiciste bien. Y cómo ajustar también. Es muy bueno. De verdad, Zona Estrada te abre como una puerta, no una puerta, digamos una ventana, de ser expuesto en las redes sociales, que hoy en día se utiliza mucho, y te ven mucho por ahí, no sabes quién. Oye, me gustó este pelotero, hice una gran actuación, me gustaría ir a verlo, y vas y vienen a uno de estos parques, ¿me entiendes? Ahí esto te abre muchas puertas, en verdad, mucho talento, mucha emoción, mucha competencia, se quiere decir. A esos chamitos que juegan, que tienen 17, 18, están de vacaciones, y quieren, les recomiendo esto, es verdad, Liga de Verano, aquí siempre está Rey, siempre juega, ves pichas duro, es verdad que es muy bueno para ti, en tu entrenamiento. Talento me pongo así, eso. Sí, eso es lo que se quiere, o se llega más lejos en el béisbol, o también tienes una carrera para poder ejercer. Y bueno, que no me había preguntado, yo también voy a una universidad, semana que viene tengo que pintar una universidad aquí en Orlando, y voy para allá, así que muchas gracias a todos, gracias por... Gracias, son el traje, gracias, Melao, Melao, 2023 activo, gracias. Seguimos. Dale, lo felicito. Un placer, gracias. Gracias, buen trabajo, ¿viste? Gracias a ti, gracias a ti, hermano. Un saludo a la gente. Dale, dale.